Hay preocupación entre los habitantes del sur de la ciudad por los trabajos que se adelantan tanto en el Palmar como en el intercambiador vial del cincuentenario. En el Palmar los vecinos aseguran que los trabajos están atrasados. La queda que tiene la comunidad aquí del barrio El Palmar es de que agilicen esta obra que se termine lo más pronto posible porque en realidad estamos perjudicados. ¿Por qué estamos perjudicados? Porque esa obra dijeron que la iban a terminar en tanto tiempo y mire la obra que es y esta es la obra que todavía no la han terminado. De cerrarse la vía del intercambiador como se anuncia que se cerrará, barrios como Cincuentenario, Cerro, Buenavista, entre otros, quedarán aislados del resto de la ciudad. De allí el llamado a agilizar los trabajos del Palmar. Estamos perjudicados por los señores de la tercera edad. Hay personas que les toca ir al puesto de salud, no pueden salir como es debido. ¿Por qué? Porque esos trancones, esos huecos y todo eso se perjudican los señores. Para esta semana hay prevista una reunión con la comunidad y voceros de la Secretaría de Infraestructura para analizar los avances de las obras a fin de evitar un tapón sin precedentes.